Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el PAN también hay personajes impresentables. Ulises Ramírez Núñez ha sentado sus reales entre los panistas del Estado de México. A través de él se compran y se venden candidaturas. Eso, entre otros excesos que se le han ubicado al legislador. Aquí la información. Considerado dentro de la política del Estado de México como el cacique del panismo, Ulises Ramírez Núñez, actual diputado local mexiquense, ha sido acusado en distintas ocasiones de enriquecimiento inexplicable e incluso de vender las candidaturas a diputaciones federales en un millón de pesos. A la venta de candidaturas se le unen diversas propiedades valuadas en más de 50 millones de pesos y un avión privado con un costo de 600 mil dólares. Documentos en poder de Grupo Imagen Multimedia muestran la compra de una avioneta tipo Piper Seneca con matrícula XVWFE de acuerdo con las facturas expedidas por la empresa Socal Jet Service fechadas en febrero de 2010 y un correo enviado a Ricardo Insunza Valdés dirigido a Ulises Ramírez con copia a Jorge Villalobos Seáñez donde se demuestra la compra de la aeronave. Otros dispendios que ha realizado el actual diputado mexiquense los muestra un estado de cuenta de American Express de Gold Card del 9 de octubre al 8 de noviembre con gastos diarios que oscilan entre 2 mil y 10 mil pesos. A esto se le suman diversas propiedades como los tres predios localizados sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho 2160 y diversos cruces que tienen un valor comercial de más de 51 millones de pesos cada uno y actualmente son utilizados como estacionamientos. De acuerdo al padrón catastral del terreno ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho 2160 en Ciudad Satélite, Naucalpan, el valor del terreno es de 4 millones 446 mil 542 pesos y con una superficie de 1.331 metros cuadrados. Sin embargo, de acuerdo al registro público de la propiedad, dicho predio tiene una superficie de 1.600 metros con un costo valuado en metro cuadrado en la zona de 2.600 dólares. Otras propiedades que tiene Ulises Ramírez Núñez con diversos prestanombres como el de Israel Omar Gómez, director general de la empresa Holding y Resch S.A. de C.B., Israel Gómez siempre se ha desempeñado como secretario de la licenciada Angélica La Torre, esposa de Ulises Ramírez. Ramírez Núñez tiene una afinidad por los viajes internacionales, diversas fotografías por países europeos, Estados Unidos y América del Sur, además de eventos deportivos como el Super Bowl y el Mundial de Sudáfrica 2010. Con información de Raúl Flores, Cadena 3 Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.